Besos en las tetas a ti también. ¿Algo que piensas del género isekai en general? El concepto es buenísimo. El concepto ofrece un montón de posibilidades y las dos ideas principales del isekai, que son viajar a un mundo distinto o renacer, ¿vale? Porque hay dos isekais. El isekai en el que eres tú y tal cual tú apareces en otro mundo y el isekai en el que renaces en el otro mundo y vuelves a ser un bebé. Los dos conceptos son muy interesantes. El pez fuera del agua que descubre un mundo nuevo y lo descubre junto con nosotros y corre aventuras en él y tal, eso es una mina de oro. Sería muy pronto. Eso es una mina de oro de historias que contar y luego el concepto un poco más de nicho, pero increíblemente interesante para mucha gente de renacer, de conservar tus recuerdos y tu mentalidad de adulto pero ser un niño y poder aprovechar todo el tiempo y las habilidades de la infancia para crecer como persona y demás eso es magnífico eso es brillante problema lo suelen usar fatal fatal, 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 fatal hoy en día el isekai que más se hace es el de llego a este mundo y si llego tal cual estoy me regalan poderes y si renazco resulta que al renacer vengo de una familia súper poderosa y tengo muchos poderes o como aprendí a usar magia de niño soy más poderoso que nadie que eso tiene mucha lógica y me gusta pero lo hay que aplicar bien tienes que tener al niño entrenando y tienes que tener al niño aprendiendo y tienes que tenerlo haciendo cosas poco a poco no puede llegar y decir y renací y como entrené de niño soy más fuerte ¡pum! tengo 15 años y ahora hay unas waifus súper poco interesante cuando llegan al punto de las waifus porque siempre llegan al punto de las waifus vale soy un chaval que ha renacido en este mundo y tengo súper poderes y mierdas puedo básicamente controlar el puto país y tengo un montón de habilidades y capacidades que me permitirían ser un noble y dominar estas tierras me voy a ingresar en el gremio de aventureros y no voy a ir nunca de aventuras nunca jamás pero voy a estar en el gremio de aventureros y voy a ser el más poderoso o sea voy a llegar y ya soy más poderoso que el maestro del gremio y el maestro del gremio lo va a ver en cuanto me conozca y va a saber que prometo y todos van a desconfiar de mi porque me van a dar un nivel muy bajo o un nivel muy alto nada más llegar y no les va a gustar pero entonces cuando atacan la aldea porque inevitablemente van a atacar la aldea yo solito yo solito me voy a solear a todos estos putos goblins porque goblin slayer es popular y ahora todos usan los goblins y cuando los mate por fin me van a respetar y es en plan parad parad por favor parad ah vaya y ahora me he encontrado a una esclava con un collar de obediencia vale y la rescato o la compro directamente porque la esclavitud me importa una puta mierda porque soy un psicópata y después de rescatarla ella me ama me ama muy o sea me quiere chupar la polla me despierto todos los días con el pito mojado y cuando le propongo si se lo propongo porque a lo mejor no lo hago cuando le propongo liberarla me va a decir no quiero seguir siendo tu esclava y una de las esclavas es furra y otra de las esclavas posiblemente todas es una loli si es una forma de desaprovechar potencial tío una forma de desaprovechar potencial es horrible porque tienes tienes tantas cosas que puedes hacer con ese setting tan bueno de acabo de morirme y despertar y estoy en el cuerpo de un bebé vale en un mundo totalmente distinto que no debería ser la Europa medieval sino un mundo distinto y que tiene magia y criaturas desconocidas y mierdas y a lo mejor tú con tus conocimientos puedes aprovechar el bug y puedes decir ah yo sé que el hierro va a ser muy importante y este mundo está en la edad de bronce por ejemplo que en la edad de bronce el hierro se desechaba como una piedra inútil porque no se podía convertir en ladrillos ni nada y no podían hacer nada con el hierro ¿sabéis? lo desechaban era basura hasta que se entendió como procesarlo bien pues voy a conseguir dominar la zona del hierro y yo voy a experimentar con mi magia de fuego para convertir el hierro en acero y cuando tenga herramientas de acero voy a ser el puto amo y todos van a quererme a cero y voy a ser el rey de un nuevo país no voy a unirme a los aventureros y mira hay una forra que se supone que es fuerte pero que es una inútil y aquí hay una loli con un collar de esclava y me voy a despertar mañana y me van a estar abrazando y voy a hacer porque soy subnormal porque soy un señor de 30 años y me excitan sexualmente mis esclavas y está socialmente aceptado follar con esclavas pero me vuelvo loco o sea me da igual que sean esclavas porque la esclavitud me importa una mierda aparentemente porque soy un psicópata y me excitan sexualmente mis esclavas y mis esclavas quieren follar conmigo pero cuando vengan voy a hacer porque no le soy fiel a nadie ni estoy casado ni estoy prometido ni me importa una mierda pero aparentemente el concepto de tener sexo se me escapa vale si tienes un capullo al que no le importa puedes tenerlo puedes tener un personaje protagonista que sea un cabrón y que engañe a los demás y que robe y que no le importe si es el personaje que quieres tener un capullo que dice pues esta va a ser mi segunda oportunidad pero voy a ser un cabrón voy a ser un egoísta y me voy a aprovechar de los pobres y voy a engañar a los ricos y voy a disfrutar de la vida y voy a ser un cabrón es una historia que puedes contar y que puedes ser entretenida de ver si esa persona ve esclavos y lo primero que piensa no es este mundo tiene unas normas sociales horribles tenemos que buscar cambiarlas sino que dice hostia pues esa esclava está buena me la compraba y la compra que la compre pero entonces que se la folle cuando se le ofrece porque coño te compraste una esclava inútil que no puede hacer nada de lo que ya puedes hacer tú por tu cuenta porque siempre es así compra la esclava pero la esclava no hace nada la tiene que proteger te compras una esclava porque está buena pero luego no te la follas cuando se te quiere follar ella a ti que clase de psicópata que compraría un esclavo eres si luego no usas el esclavo o sea no estoy de acuerdo en la esclavitud sería un capullo si lo hiciese pero ya que estás comprando un esclavo úsalo no no tiene sentido no tiene sentido envenenaré su agua quemaré sus coches hechas e introduciré una plaga en sus casas cosas que hacen esos tíos dice Kai ahora follar consentidamente eso no eso no se puede hacer me fui un momento y cuando vuelvo escucho a Rango diciendo que le excitan sus esclavos eso no es así del todo yo lo que digo es que tiene que haber coherencia cuando una persona ve esclavos y lo primero que piensa es me voy a comprar uno para lo que sea porque le parece atractivo o porque quiere que le lleve los bártulos o porque quiere que le limpie la casa no tiene ningún sentido que una vez tiene ese esclavo se ponga en plan de oh no derechos de los trabajadores no tiene sentido porque es una persona que ya ha demostrado que moralmente no le importa la esclavitud si no te importa la esclavitud y compras un esclavo es porque estás de acuerdo con las cosas de la esclavitud es como alguien que mata ¿vale? si tienes un personaje que está dispuesto a matar al primero que se le ponga en el camino pues mata al primero que se le ponga del camino luego no tiene ningún sentido que cuando hay una guerra y va a la guerra diga no no quiero pelear contra los enemigos y matarlos cabrón el otro día te chocó un señor y le cortaste la cabeza porque ahora que estás en la guerra no lo haces no es coherente no tienes que estar de acuerdo con la moral del personaje al que estás siguiendo en una historia pero ese personaje tiene que ser coherente en base a su propia moral es como si Light cuando va a matar a L pensara coño pero matar está mal exactamente exactamente es como si al llegar el momento es que si no no lo mates es bueno no merece morir había uno de una tipa que renace en una familia súper pobre y empieza a hacer mierda cotidiana como champú ¡eh! ¡eh! ¡esa! 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 la ascensión de un ratón de biblioteca se llamaba en español en japonés no me acuerdo esa me gustó mucho luego llega un punto ya más adelante que se están pasando con el poder de la niña y se está convirtiendo más en en isekai normalucho pero la primera temporada especialmente va de una chica ¿vale? de nuestro mundo a la que le gusta mucho leer entonces muere y renace en el cuerpo de una niña de cinco años de un mundo de de así medieval europeo pero con ciertas cosas de fantasía entonces se pasa toda su infancia intentando conseguir crear libros porque claro esa era una época de escribir en pergamino ¿no? en piel seca de animal y claro conseguir piel seca de animal conseguir tinta encuadernar y toda esa mierda eso es para nobles eso es algo carísimo que no puede hacer nadie de su estrato social entonces se pasa toda la infancia buscando hacer tablillas de arcilla intentando hacer papiro intentando hacer un poco la evolución de los libros hasta conseguir crear papel ¿no? y es muy interesante es muy interesante porque estás descubriendo un mundo de fantasía por los ojos de alguien que ha renacido en él te enseñan cómo es el orden social que tienen que si los mercaderes que si los gremios que si no sé qué te enseñan cómo es su cultura te enseñan un poco de la magia que hay por ahí está muy bien hecha la primera temporada de ese anime yo os digo más hacia la tercera temporada se les va un poquito el rollo porque ya están con los nobles y el noble súper malo hiper mega malo que es malísimo y que hay que malo que es el noble y que quiere matar niños y que quiere follar niñas no es coña y llega un punto que ya se hace muy dibujos animados de los 80 del malo que soy malo ¿sabéis? pero el inicio es cojonudo es buenísimo doctor stone podría considerarse isekai sí más o menos sí y doctor stone es muy bueno también es muy interesante sigue siendo realista a ver si es realista que alguien sea así de malo es poco realista como lo presentan ¿sabéis? muy soy el malo muy malo como me enfado porque frustran mis planes ¿sabéis? llega a puntos es decir Musoku Tensei ¿lo viste? sí es interesante ejecuta muy bien el rollo de soy un niño y hago magia y como hago magia de niño mi poder aumenta pero tiene que no es isekai el mundo es distinto tío la tierra dentro de 10.000 años si se hubieran ido para otro planeta habría sido igual no me jodas es un isekai porque el planeta es el mismo pero el mundo es distinto estaba diciendo algo mierda me perdí ¿qué estaba diciendo? ah el Musoku Tensei pero tiene algunas partes que se pasa un poco a ver entiendo que te quieren presentar que el personaje era un bastardo ¿vale? lo entiendo pero hay modos y modos o sea vale que de vez en cuando siendo un niño sea en plan de ay veo unas tetas y tal vale porque el personaje era así de acuerdo creo que hay una escena muy buena o sea es muy asquerosa pero muy buena en la que ya te dicen todo lo que te tenían que decir del tío que es que han muerto los padres ¿vale? él no va al funeral y en lugar de ir al funeral se ha quedado en su casa pajeándose con hentai ¿vale? o sea está toda su familia en el funeral y cuando termina el funeral van a la casa en plan de hijo de puta abren la puerta y se lo encuentran con basura alrededor metido en cama mirando el ordenador yeeeh no se que taca taca ya no hace falta más no necesito verle tocándole las tetas a una niña mientras duerme siendo él también un niño pero no arregla nada porque es un señor de 30 años por dentro no necesito verle tocarle las tetas a una niña mientras duerme para saber la clase de bastardo que ya me lo has dicho me puedes ahorrar esas escenas porque hay veces que tienes que ver escenas que son incómodas para pillar cierta temática para pillar cierta atmósfera o para entender ciertas cosas de un personaje y eso no está mal ver a un personaje torturar puede ser puede ser incómodo pero puede ser parte de la historia el problema es cuando parece que la historia se regodea en ello porque es como que lo tienes que disfrutar más que que te tiene que causar un problema cuando el tío está en plan de que le va a meter mano a la chavala no está grabado en plan thriller de oh dios mío despiértate niña es más en plan de que travesura simpática estoy haciendo venid conmigo no me gusta esas partes le bajan mucho la puntuación es una serie que aparte de eso por lo que vi que después podría ser la mierda pero aparte de eso creo que tiene bastante cosa buena Evangelion Evangelion exactamente la escena de Evangelion de Shinji haciéndose la paja la infame escena es muy incómoda de ver podrías decir que es más necesaria o menos necesaria pero desde luego te está contando algo no está presentado como un hentai no está presentado en plan de si Shinji venga yo también no para nada incluso aunque te guste Asuka no es una escena en la que te harías una paja pero en Mushoku Tensei es como que te lo presentan no te lo presentan así no te lo presentan en plan de que bastardo hijo de puta que asco das niña huye no te lo presentan en plan de a ver hasta cuánto llega antes de que se despierte y no me gusta me parece que va en contra de la historia me parece que le resta es como estos shonen que están muy bien pero de golpe sale una tía con las tetas de fuera y es en plan de pues me resta esto no me está aportando ya me lo sabía y no me aporta nada pues creo creo que esa serie sería mejor si si reencauzasen esas escenas y las redujesen porque hay demasiadas si reencauzasen esas escenas a que el chaval es creepy vale y que está mal y que tiene que madurar o que las quitasen y ya sepamos que el tío era creepy y que quiere cambiar porque si si el tío era un bastardo en su vida anterior pero quiere rehacerse y tiene algunos momentos de volver a ser un bastardo porque nadie cambia en un día por decidir cambiar o algo así pero la serie te lo presenta como que son fallos que comete como que son tropiezos en el camino es interesante pero si el tío era un bastardo y revive y su premio es tener todo lo que no tenía antes pero además puede seguir siendo un bastardo es casi como que como si fuese una fantasía de los bastardos para poder ser bastardos y tener todo lo que quieren en vez de ser una historia sobre alguien que tiene que mejorar ¿sabéis a lo que me refiero? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!